LUNES 22 Hola Dave, soy Leo, te llamé al celular, no los vi hoy pero buenas noticias, el juez Ramsey nos dará la orden judicial, parece que habrá una redada el lunes, llámame más tarde Jack, ¿qué haces aquí? Llamó el vecino y dijo que escuchó disparos, vinimos enseguida a ver si Dave estaba bien Roger, John, esto no es lo que parece Dime, ¿a qué se parece esto Jack? Toma, ¿no es tu esposa? Sí, sí es mi esposa Necesito que te hagas a un lado Jack LUNES 22 LUNES 22 72 horas después 7 años antes Hola Oye, lo siento Pero ese es mi árbol Pero No veo ningún nombre Es solo mi lugar de estudio Me llevó mucho tiempo encontrar El árbol correcto Con suficiente sombra Una linda vista y Es una linda vista Bien, se me ocurre algo Te daré este lugar Si aceptas una cena De acuerdo Claro ¿Sí? De acuerdo Gracias Bien, crear falsos recuerdos De ¿Qué? La respuesta es de Espera ¿Cómo sabes que la respuesta es de? Y dijiste que ibas a darme este árbol Técnicamente iba a darte ese lugar Es la clase de psicología, ¿no? Sí Hay muchas razones Para los Falsos recuerdos Hipnosis Regresión de edad Desequilibrio químico Siempre es de Todas las anteriores ¿Quieres ser la secuaz? Oye Mi papá también es enfermero Y el no tener un doctorado No nos hace menos importantes ¡Guau! No quise tocar una fibra Ajá, sí Además los héroes necesitan ayuda Superman no Bueno, mi mamá es bastante súper ¿Qué hay de tu familia? Lo único que me enseñó mi papá Fue a nunca ser como él Fue mi mamá Quien me mostró Que hay cosas en la vida Que valen la pena ¿Por eso estudias derecho penal? Déjame adivinar ¿Matlock o McCoy? No sabía que tú ¿Qué? Nada Es que tú Te ves Muy bien para tu edad ¡Oh! ¡Vamos! ¿Nunca viste las repeticiones? A mi papá y a mí nos encantan Las series de abogados Bien, lamento decepcionar No voy a estar en la sala Estar en las calles Poniendo a los malos Tras las rejas Entonces, como el caballero de la noche No, Batman es un justiciero El fin no justifica los medios Bueno, acabas de darle A una chica las respuestas Para que fuera a la cafetería contigo Así que... Bueno, no puedo evitarlo Si tengo buena memoria De acuerdo Así que eres una mezcla de Batman, Matlock Y el señor Monk Creo que no eres buena Haciendo comparaciones, ¿verdad? Bueno, tú empezaste llamándome secuaz Así que... Trataré de no meter más la pata Por el resto de la noche Diría que tienes buenas posibilidades Porque veré a unas chicas adentro Oh, ¿y qué hay de la... Cena? Técnicamente Dije que podías llevarme a cenar Y aquí estamos Bien Al menos me darás tu número Creí que eras el mejor detective del mundo Ni siquiera tengo tu nombre Averígualo, Badlock De acuerdo Jack ¿Qué? Ese es mi nombre, Jack Jack Kloff No Badlock Quiero saber tu nombre Quiero saber tu número Y quiero llevarte a cenar Y no a cenar aquí Digo, una cena real Badlock, me estás invitando a salir Soy Jack Jack Y sí, lo estoy ¿Quieres una cita conmigo? O un café Un café estará bien Tu teléfono Adiós, Jack Hola, ¿te comunicaste con Beth? Lo siento, no puedo responder Pero tu llamada es muy importante para mí Deja tu mensaje y te llamaré Gracias, adiós Hola Es tu café Bien, señor Hora de la prueba Bien, dime ¿Cuáles son los cuatro amores? El primer amor es lo que los griegos llamaban Historie El lazo familiar El segundo amor se llama filia Es el lazo de la amistad Gracias ¿Y cuál es el tercer amor? Eros El amor erótico Es ese hormigueo en tus dedos Esa debilidad en tus rodillas ¡Hey! Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Qué gusto hablar ¿Cómo estás? Hola ¿Qué gusto hablar? Feliz Navidad Amén 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 Desde el momento en que te vi Supe que quería saber todo sobre ti Al verte con tu familia y con tus amigos Aprendí cómo es el amor Así que te dedico mi vida Mi corazón Y mi amor A ti Y solo a ti Uno mi vida a la tuya en este momento Hasta que el tiempo se detenga Un adelanto de esta noche Mientras luchamos por encontrar ese cuarto amor Te acepto como mi esposa Es un gran placer declararlos Marido y mujer Puede besar a la novia Bien Aquí estamos Jack Thomas Clough Es increíble lo rápido que te convertiste en mi mejor amigo Te acepto como mi esposo Y mi cómplice en el delito Amo como me levantas el ánimo Cuando mi mundo se cae a pedazos Me traes café solo para decirte amo Aunque la vida pueda cambiar Yo siempre estaré a tu lado Te doy mi corazón Mi alma Mi todo Que serán solo para ti Ahora y para siempre Miércoles 17 No ¡Suscríbete! Sí, ¿está Jesse en casa? ¿Qué Jesse? No vive aquí. Bueno, pero ese auto es suyo. Señora, tenemos una orden. ¡No pueden interrumpir aquí! ¡Maldición! ¡Mira el arma, Jesse! ¡Atrás! ¡Jesse, solo queremos hablar! ¡Oh, oye! Tengo derecho a la posesión. Fue en defensa propia. ¿Sí? ¿Tienes derecho a tener esto? ¡No es mía! Asalto con arma mortal, posesión de sustancias ilegales. ¿Qué tal si damos un paseo al centro? ¡Oigan! Esto no es una orden judicial. Púdrete. No, viejo, no voy a volver. Con tus antecedentes, no lo sé, no se ve muy bonito. Pero, ¿se puede salir de esto, Jesse? Lo sabes, ¿no? Oye, mírame. La vida nos da segundas oportunidades. Lo que hacemos depende de nosotros. Lo que hacemos depende de nosotros. Hola, bellezas. Nos vemos luego. Llegaron tarde. Sí, sí, no muy tarde. Aún puedes incluirnos. La próxima quedas fuera. Cúlpalo a él. El desgraciado con suerte tuvo que ir y anotar. No es suerte, es talento. Las escopetas tienen cinco rondas. Tráiganle una cerveza a este hombre. Hoy conseguimos el tercer testigo. Solo necesitamos una orden judicial. Conseguimos un arresto. Eso es. Sí. ¡Au! Sí, pero no importa que lo traigamos rápido. Siempre más. Dicen que los Yaku están en el negocio. Muy pronto será una guerra de pandillas. Desgraciados. Los traficantes no son nada. Les cortamos la cabeza antes de que empiece la guerra. Vamos, muchachos. Déjenlo en paz. Ya se ha ganado su puesto. Te estás ganando más que eso, novato. Ciega pequeña, ciegas grande. Termina, amigo. Cuidado con Dave. Hace de todo para ganar. Me retiro. Es solo un juego, ¿no? Vamos, Roger. ¿Me estás delatando? ¿Sabes que yo te apoyo? ¿No, Yak? Chicos, denme un segundo. No sé qué le pasa. Alguien está agotado. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Hola. Lo siento. Yo sé que te fuiste, pero quería saber si estás bien. ¿Qué fue eso? Eso, nada. Los chicos se agitan un poco cuando juegan al póker. Póker, ¿eh? Beth, mira. Dave está dominando otra vez. Parece dominar mucho últimamente. ¿Sabes cómo son los chicos? Es su forma de relacionarse y yo... Y tú eres el novato, claro. Sabíamos que iba a ser así. Soy nuevo en el equipo. Muchos matarían por una oportunidad así. Así se construye la confianza. No es solo un juego. Es trabajo. Diviértete en el trabajo. Jack, debo cortar. Beth. ¡Jack! ¡Ven, viejo! Volviste. ¿De acuerdo? Hagámoslo. Emergencias médicas. Servicio de guardia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Déjame! Limpieza en el pasillo 3. Gracias. De nada. Doctor Manny, al quirófano 2, por favor. Doctor Manny, al quirófano 2, por favor. ¡Gran trabajo, Beth! Digna hija de tu madre. Corresponde a mi informe de tiros disparados en el oeste alrededor de las 10 de la noche. Al llegar a la escena, los oficiales quedaron atrapados en el tiroteo. Ninguno resultó herido, pero el sospechoso número estaba mal. ¿Estás bien? Sí, mamá. Cuidado, está muy caliente. ¿Hay más información en este momento? No, es que... El doctor Manny dijo que estabas un poco... ¿Emocional? Al menos alguien me presta atención. ¿Es por Jack? Quiere hacerse el detective y... Yo... Yo lo entiendo. Pero... Es... Mañana es su aniversario. Sabes, aunque no lo creas, nuestro matrimonio no fue perfecto. La carrera fue dura. ¿Y qué hicieron? Tuvimos que tomar la decisión cada día de confiar en el otro. De amar... Aunque no tuviéramos ganas. Jack te ama. Aunque no siempre se toma el tiempo de mostrarlo. ¿Cómo puedes estar segura? Por eso se llama confianza. Manos colteros en busca de venganza. Jack. Ya. La llaman River y hasta ahora se desconocen sus efectos. Dicen que la pantilla japonesa, los Yaku, puede ser la responsable del surgimiento de esta nueva droga. Esto, sumado al aumento de los crímenes violentos, preocupa a muchas personas por la seguridad de nuestras calles. Ch Half dominó en busca de nadie por los crímenesfrontales. Eh... T 통che tiene dos crímenes. Ohautoria Si годaron Se te han Picó No, no, no. Las autoridades sospechan que puede ser otro mensaje violento de una pandilla rival desconocida, posiblemente una batalla por derechos territoriales. La policía está haciendo todo lo posible para encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia. Según la BGA, la temida guerra de pandillas ha llegado a un nivel sin precedentes en la ciudad. La Manos Coltelos va a contraatacar. Es solo cuestión de tiempo. Jueves 18 Un poco de diversión, un poco de acción, no es tan malo. Es atractiva. Ella come de la palma de tu mano. No va a pasar, ¿está claro? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿No es de tu tipo? Mi padre fue la mayor decepción de mi vida y no pienso ser eso para otra persona. Sí, ¿y cuántas veces te dije que no uses eso en la calle? Si alguien lo ve, sabrá que tienes corazón y luego te arrancará el corazón. ¿Vendrás a casa esta noche? Sí ¿A qué hora? A las 10 Bien, nos vemos entonces. Ven con hambre. Estuve casado una vez. No creía que eras de los que se casaban. Ella tampoco. ¿Y qué pasó? Creí que estábamos juntos en eso. Compañeros, ella quería ser fiscal y yo iba por la medalla. La ley y el orden. Resulta que no le gustaba mucho el derecho. Lo que le gustaba era viajar. Quería experiencias. Viajar por el mundo. Yo no podía pagarlo con un salario de policía. Dímelo a mí. Beth aún quiere ir a Hawái. Yo solo pospongo hablar de eso. Lo único que mi esposa quería era hablar. Lo que no hizo fue escuchar. Bueno. Un día volví a casa. Casa vacía. Papeles de divorcio. Lo siento, Dave. No, no. No lo sientas. Dejarla ir fue la mejor decisión que tomé. Si tu esposa no te escucha, no te respeta. Estás en problemas. Busca una compañera de confianza. Alguien que pueda apoyarte. Gracias. ¿Qué pasa? Uno de mis contactos. ¿A dónde vamos? ¿Acaso hay testigos? Tenemos una pista nueva. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué van a tomar? Solo dos. ¿Qué hacemos aquí? No sé tú, pero yo quiero tomar una buena taza de té. No es tu gente de siempre. Tienes razón, Jack. Sabes lo que dicen de los momentos de desesperación. Los Jack-O-Jack. Está fuera de nuestra jurisdicción. Se dedican a la prostitución, tráfico de armas, no a narcóticos. ¿No escuchaste lo que dijo Leo? ¿O estabas muy distraído? Concéntrate, Jack. ¿Sabes algo? No. ¿A qué vinieron? ¿Hablas español? Ustedes vinieron a mí. Es mi casa. Al diablo. Manos coltelos significa algo para ti. Dave, no habla español. Tus ladrones se mueven por el mercado. Dave, no entiende lo que dices. Cállate, Jack. Mírame cuando te hablo. Los coltelos quieren que envíe un mensaje. Pero son noticias viejas y los jacu necesitan ayuda para expandir sus mercados. Amane, ¿algún problema? No hay problema. Solo negocios. Bien. Amane. ¿Ese es tu nombre? Los jacu tienen un futuro muy brillante aquí. Solo tienes que saber cómo jugar bien. ¿Conocemos la ciudad? Podemos ser el as bajo tu manga. Ven, vamos. Dave, parece que Jack no quiere jugar este juego. Él lo va a hacer. ¿Qué diablos fue eso? Se llama engaño. Esto no es el póker, Dave. Vamos, Jack. No es entrenamiento. Este trabajo es arriesgado y si no soportas eso, debiste irte hace mucho tiempo. No, tú me ocultaste. Se supone que tenemos que apoyarnos, ¿no? Lamento haberte herido, novato. Somos compañeros. Lo que hacemos, lo hacemos juntos o no lo hacemos. Esto no es arrestar traficantes, Jack. Esto es importante y debes estar a la altura. Culpa de los jacu hay una guerra de pandillas en la calle. Y tenemos la oportunidad de pararlo. Si lo hacemos bien, podemos acabar un imperio del crimen. De todo su otro tráfico tuvieron negación. Generaciones que cubrieron sus huellas. Pero son nuevos en narcóticos y es nuestro juego. ¿Y qué hacemos? ¿Decirle al equipo buscar apoyo? No. El equipo se armó con confianza. Nuestro equipo se arma con confianza. Tú y yo. Es lo que tú pediste. Yo no quería hacer esto, Dave. Lo quisiste cuando te uniste al equipo de drogas. Rompimos el protocolo. Entramos sin orden judicial. Entramos sin un motivo. No teníamos nada. Si le decimos a todos serán responsables. Tenemos que averiguar. Tu contacto. Mantiene el anonimato y la negación. Ese es el trato. ¿Quieres ser un héroe, Jack? Esta es la forma. Sacas la tierra para que nadie más deba hacerlo. Puedes irte a casa ahora y dejar esto atrás o... puedes cambiar la ciudad. ¿Tú me apoyas o no? Sí. Claro que te apoyo. Bien. 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 Vamos a relajarnos. Fue un día tenso. Gracias. Gracias. Lo estás haciendo bien. Gracias, hijo. Lo estás haciendo muy bien. Solo trato de estar a la altura. Nos vemos en el club nocturno. ¿Qué? No llegues tarde. Esperen, ¿dónde van? Nos vemos. Vamos todos al club Bum Bum. No, debo irme. Le dije a Beth que estaría en casa. Hace una hora. Señora C, no te va a extrañar. Vamos. Invito el primer baile privado. Vamos, tengo dólares. No, basta, basta. Ah, toma. Recógeme por la mañana. Piensa rápido. Gracias. Bueno, diviértanse, muchachos. Vamos. Buenas noches, Jackie. Buenas noches. Vamos. Sí. Hola, Jack. Hola. ¿Dónde estuviste? Afuera. Creí que dijiste que volverías a las diez. Mira, sé que tu trabajo es impredecible, pero... Pero hoy era... Hoy fue un día muy largo. Hoy era nuestro aniversario. Hace meses que tengo paciencia, que soy comprensiva. Nunca sé cuándo vuelves a casa, si es que vuelves a casa y... Y pasé tiempo preparando esta comida y solo pregunté cuándo volverías a casa. Y apareces totalmente ebrio y tarde y la verdad no lo entiendo. Tal vez si me hubieras dicho eso en lugar de ser tan reservada. Es que... No, no, no. Hoy era nuestro aniversario. Tú no tienes... Ni... Idea... De cómo fue mi día. ¡No! ¿Por qué nunca me cuentas nada? No puedo decirte lo que hago, Beth. Porque cada vez que salgo por esa puerta, mi vida está en peligro. Así que debo mantener todo en secreto. Y lo hago para que tú estés bien. Hago eso por ti. No, lo haces por ti. Lo haces para sentirte como algún tipo de héroe. Tal vez lo hago porque quiero un poco de respeto. Porque nunca recibo eso de ti. Vete al diablo, Jack Klaff. ¿A dónde vas? ¡Me voy a trabajar! Dijiste que querías hablar, Beth, ¿no? ¡Hablemos! ¡Escúchame cuando te hablo! ¡Ah! Creo que te equivocaste. Parece que resultaste ser igual que tu padre, señor Klaff. ¿Beth? ¡Beth! Por favor. Por favor, devuélveme a Jack. Por favor. Por favor. Vete al diablo, Jack. Igual que tu padre, ¿eh? Hola, Dave. ¿En dónde están? Sin duda, me gusta dormir bajo mi camión. Luego, cuando te pones a pensar que... Dos parecidos tipos. Comienza a llover. Hola, ¿quieren tomar algo? Espera. ¿Qué? Debo ver a un amigo. ¿Qué? Estabas contando una historia, ¿no puedes? Vamos, viejo. Diviértete. Toma, cariño. ¿Puedo? ¿Puedo ir aquí? Gracias. Dave. Oh, look, look at me. Oh, where are you? I knew you would have been. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Ah, sí. Lo siento, viejo. Creo que me quedé dormido. Bueno, la orden judicial para la casa de MacPherson llegó durante el fin de semana. Cuidado con Leo, está muy molesto contigo y con Dave. ¿Por qué? Desde el jueves que no sabemos nada de ustedes. Viejo. Eso es ansiedad por la separación. Jack, desapareciste todo el fin de semana. Ajá. Muy gracioso. Lunes 22. ¿Qué? Hola. Te comunicaste con Dave. Deja un mensaje y, si tengo ganas, te llamaré más tarde. ¡Qué diablos, Dave! Hola, soy Dave. ¿Dónde estás, Dave? Parece que no me encontraste. Deja un mensaje. ¡Dum, Dios, 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 Dios! Tocque, Dios, 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 Dios! No, no, no. Un adelanto de esta noche. Usted tiene dos mensajes. Hola Dave, soy Leo. Te llamé al celular. No los vi hoy, pero buenas noticias. El juez Ramsey nos dará la orden judicial. Parece que habrá una redada el lunes. Llámame más tarde. Dave. Lo hice. Por fin lo hice. Dejé a Jack. Nos peleamos y tengo miedo. Tengo miedo de Jack. No, no puedo. Te amo Dave. Dave. Jack, ¿qué haces aquí? Llamó el vecino y dijo que escuchó disparos. Vinimos enseguida a ver si Dave estaba bien. Roger. John, esto no es lo que parece. Dime, ¿a qué se parece esto, Jack? Toma. ¿Nuestra esposa? Sí, sí es mi esposa. Haz de un lado, Jack. ¡Hola! ¿Te comunicas mi compañera? ¡Vamos, Ben! ¡Lo siento, no! Vamos, vamos. Vamos, ¿dónde está? Hola. John. Jack. Hola. ¿Dónde estás? Me escucha. Pasó algo grave. Jack. Necesito encontrar a Ben. Vete, pues. En fin de honor, No. 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 ¡Gracias! Domingo 21. Domingo... Veremos qué pasa aquí. Estoy seguro que sí. Claro que sí. Veamos. Dime qué vas a hacer. Toma esto y encárgate ya mismo. Para eso estamos aquí. Lo haremos. Entremos ya. Vamos a tener que entrar allí. Tendremos que resolverlo. Por eso contrata a los mejores. Ni una palabra. Conduce. ¿O qué? ¿Me matarás? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Esa droga te afectó demasiado. No tanto a tu compañero. Eso dice algo, ¿no? ¿Qué sabes tú de mi compañero? Sé que ese mentiroso tuvo lo que merecía. Lo mataste. Lo vi desangrarse delante de mí. Y me tiendes una trampa. Veo que no eres perceptivo. Para aquí. Ya ves. ¿Qué pasó con el mensaje? Sí. El que dejó Beth también fue una trampa. ¿Hablas de ella? De verdad es muy linda. Es una pena lo que tuvimos que hacer. ¿Qué hicieron con ella? ¿Dónde está? ¡No lo diré! ¡Mierda! 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 ¡Beth! 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 Querido Jack. ¡Feliz aniversario al mejor detective del mundo! Parece que fue ayer cuando prometimos dedicarnos nuestras vidas uno al otro hasta que el tiempo se detenga. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás para estar más contigo, besarte más, decirte que te amo mil veces más. Pero las agujas del reloj solo pueden avanzar. Así que tendré que decirlo ahora, hoy y todos los días. Te amo, Jack. Siempre esforzándote por ese cuarto amor. Con amor, Beth. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Te amo, Jack. Bien, señor. Hora de la prueba. Por eso estudio. Sí, pero si quieres aprobar filosofía, tienes que saber lo tuyo. Así que dime, ¿cuáles son los cuatro amores? El primer amor es lo que los griegos llaman historia. Significa afecto, es... Es como, es como lo que sientes por tu mamá. Es un cariño por familiaridad. Un lazo familiar. ¡Dade! Jack. ¿Estás vivo? Espero que sí. Estuve tratando de encontrarte. ¿Tú lo intentaste? Te llamé tres veces, amigo. Jack. Jack. Sábado. Sí, el sábado. Vamos, vamos. Estoy en tu entrada. Ven aquí ya. Solo tenemos una oportunidad. No. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola, ¿te comunícaste con Ben? Los dientes no pueden responder, pero te llamaron sin un contacto. Dejátenme el sitio, te llamaré. Gracias. Adiós. Si quieres arreglar las cosas, estoy en lo de mis padres. No llames. Solo en persona. Tardaste, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Ben? ¿La señora C? No lo sé. ¡Piensa, Dave! ¡Dime la última vez que la viste! Yo no veo a tu esposa. Vaya, viejo. ¿Qué ocurre? ¿Ya estás drogado? Te ves peor de lo que estabas ayer. Escucha. Sé que los están espiando, pero no hay de qué preocuparse. Escuchaste a Ronin. Él nos llevará a la cima. Solo tenemos que conseguir pruebas, una orden judicial y ¡boom! Los tenemos. ¿Y si es una trampa? Vamos, Jack. Si nos creyeron, no hay de qué preocuparse. Estamos bien. No van a matar infiltrados de coltelos. Y si no nos creen, somos policías. No querrán que les caiga todo el departamento. Como sea, estamos bien. Sí, solo yo creo que... ¿Qué? ¿Acaso tienes un mal presentimiento? Por eso tomamos precauciones. Aquí es donde cruzas la línea. Cuando los niños se vuelven hombres. No, 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 no. Me olvidé de esa, ¿no? ¡Oh, oh, oh, chicos! Solo voy a fumar un poco. ¿Alguien tiene un encendedor? Esto reduce la intensidad. ¿Alguien quiere? No, se lo pierden. Si fuman en la guardia, sin duda se lo pierden. Amane, Ronin. Dave, ¿puedo? Jack, no te ves muy bien. Dile a An-San que venga. An-San. Si tú eres parte de manos coltelos, ¿qué es lo que puedes hacer por mí? Siendo de manos coltelos. Siendo de manos coltelos. ¿Qué puedes hacer por mí? Lo que podemos aportar es experiencia. Conocemos esta ciudad. Ahora están al borde de una guerra por las calles. Podemos ser la diferencia para ustedes en esa guerra. Seguro que ellos pueden ayudarnos. ¿Y por qué yo debería confiar en ustedes? ¿Qué es lo que harán? Yo tampoco entiendo por qué deberíamos confiar en ustedes. Un hombre que nunca ha trabajado en tráfico de drogas. Y un hombre que es un traidor. Wow, wow. Esperen, esperen un segundo. Aquí honramos la lealtad y la confianza. ¿Pero por qué debería yo confiar? El hombre es cuya lealtad. ¡Tiene un precio! Aquí honramos la lealtad y la confianza, pero... ¿Por qué debería confiar en hombres cuya lealtad tiene un precio? Te dije que es una trampa. ¡Dave! ¡Conin! Dijiste que teníamos un trato. Nos dirás la verdad. Lo que le cueste a tu compañero depende de ti. ¡Dave! ¡Les dije la verdad! Trabajamos para manos coltelos. Podríamos ayudar a los Yaku y ganar algo de dinero extra. ¡Dave! ¡Sólo eso! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Paren, paren! ¡Por favor! ¡Somos... ...policías! Investigamos a los Yaku y su intervención en narcóticos. Tenemos refuerzos esperando afuera. Dije que queríamos la verdad, Dave. ¡Vamos! 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 ¡Era una trampa! ¡Debíamos tener un plan! Tranquilo Jack, tenemos lo necesario ¡Qué diablos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Las pruebas! ¡Date, no! ¡Tenemos que salir! ¡Jack, vete! ¡Mientras tú tengas eso, no van a matarme! ¡Ve! Suban al auto Eres una mierda Él lo sabe No, no te hagas el recto conmigo Tú y yo, Ronin Somos iguales Ambos hacemos lo que debemos para sobrevivir No, Dave No es así No soy un traidor Casi siento lástima por tu compañero No tiene ni idea en qué lo metiste ¡No, espera! ¡No! ¡Espera! Déjenlo El segundo amor se llama filia Y es el lazo de amistad Es estar uno para el otro Apoyarse mutuamente Pase lo que pase ¿Para tra mirar de 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 me? No hay niem Que siempre se encontré No hay... Vamos cuatro Ahora, salgan. Hola, ¿te comunicaste con...? ¿Hola? ¿Jack? Patty. Gracias a Dios. No tengo dónde ir. No tengo a quién más llamar. Beth dijo lo mismo anoche. ¿Viste a Beth? Está en peligro. La perdí. No sé cómo, no sé cuándo. Llevo días intentando y ahora... Y ahora, Dave... ¿Dave? ¿Jack? ¿Qué fue eso? ¿Jack? ¿Jack? ¡Una! Doctora Robinson. Doctora Robinson. ¿Señor? Beth... ¡Necesito ayuda! Vas a estar bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Dónde está Beth? Está bien. Hablé con ella hace unos minutos. ¿Qué tengo de malo? ¿Además de ser un idiota? No, los dolores de cabeza y todo eso. No lo sé. Tal vez sean los efectos de un narcótico de alta potencia. Beth dijo que te dedicabas demasiado al trabajo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿LCD? ¿Meta? No. Esto es algo totalmente nuevo. ¿Qué es lo que se llama? El club... ¿Alguna vez supiste de una droga que altera tu experiencia de tiempo? No la experiencia. La percepción puede ser. ¿Percepción? Puede hacerte sentir desorientado. Como con recuerdos desordenados. Quizá crear recuerdos falsos, pero solo eso. Son recuerdos. No puedes cambiar lo que pasó. ¿Qué te está ocurriendo, Jack? No lo sé, Patty. Los últimos tres días... No solo los últimos tres días. Es que siento que me esforcé tanto. Ahora creo que la perdí en serio. Aún no. ¿Qué te está ocurriendo? Ted Cariño, voy a hacer unos mandados. ¿Y estarás bien? Sí, papá. Estaré bien. Cariño. ¿Y cuál es el tercer amor? Eros. El amor erótico. Es ese... Es como ese hormigueo en tus dedos. Esa debilidad en tus rodillas. Esa pasión en tu corazón. Esa clase de amor que encadena a dos personas para siempre. De formas que los llevan a hacer cosas... Geniales o terribles. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo miedo. Tengo miedo de Jack. No, no, no puedo. No puedo. No puedo. No. Te amo, Dave. ¡Jack es una trampa, Jack! ¿Hola? Tengo lo que quieres. También tomaste mi teléfono. Quiero a mi esposa de vuelta. Tú no puedes exigir nada, Jack. ¡Jack! ¡Basta! ¿De dónde sacaste esa información? Tengo mucho más que eso. Y lo único que tengo que hacer es enviar una foto de este manifiesto a mis amigos. Sumarlo a que tú me dejaste escapar. Y estoy seguro de que eso no está nada bien para ti, Ronin. ¿Y si tu esposa ya está muerta? ¿Pensaste en eso, Jack? Entonces tu vida se acabó y no seré yo quien apre entre el gatillo. Tu esposa es un atrevido. Pero está apostando con el hombre equivocado. Ya, mami. Llámame. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué? Sábado 20, 11.59 DM. Viernes 19, 9.11 AM. Hola, ¿te comunicas de correo? Hola, ¿te comuniqué con ver? Hola, ¿te comunicaste con ver? Todos los héroes necesitan ayuda. ¡Vamos! ¿Todo bien? Sí, está bien. Es solo esta estúpida cafetera. Ah. A veces pueden ser un poco exigentes. Gracias. De nada. Tranquila, señora C. Doctor Mani, ¿lo necesitan en el quirófano? No. Piensa rápido. ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde vas? Me voy, Dave. ¿Te vas? ¿Cómo que te vas? Me voy. Traté de cambiar mañana. No pude. Así que cambio hoy. Jack, cálmate. Todo va como lo planeamos. Sí, así es. Pero ya no es tu plan. ¿Entiendes, Dave? Es mi plan. Tengo una esposa, viejo. Y es hora de empezar a pensar en ella. ¿La señora C? ¿Tu esposa? ¿La ha visto últimamente? ¿Qué estás haciendo, Dave? Te metiste demasiado como para irte así, Jack. Esto se hace a mi manera. Claro que sí. ¿Y tú cómo estás? Bien. Claro, eso es lo mejor, por supuesto. Por ahora todo bien. Dave. ¿Por qué haces esto? Eso es lo que me encanta de ti, Jack. Buscas lo mejor en otras personas. ¿Sabes? La policía no es la única que quiere que los Yaku quiebren. Eso de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, seremos héroes y haremos muy felices a mis amigos de paso. Nadie saldrá herido. Ah, Aman tiene un amiguito. Bien. Bien. Parece que tenemos una pequeña ventaja. Mejor que estés a la altura. No quiero que te dejes llevar demasiado. Mejor que el del hospital reciba un mensaje cada 15 minutos. Y si no... Pa. No se... No. No. Vamos, Jack. Vamos. No. 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 Vamos. ¡Cancélalo ahora! ¡No vas a dispararme! No engañes cuando yo tengo las de ganar. Es hora de que te rindas, Jack. ¡Parece que solo tienes 15 minutos! ¡Hola! ¿Te comunicas de compé? Lo siento, no puedo responder, pero tu llamada es muy importante para mí. Deja tu mensaje y te llamaré. ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Y luego de los últimos días, ahora lo sé. Lo siento. No puedo. Por favor. No puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!